Tú ya tienes otro amor Y yo regreso a mi dolor Entra ahora mismo y vota por tu favorito En el Open Talent Show por el carro Cero Millas ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Usted decide Aproveche, última oportunidad Vote por su favorito, favorita ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Por el carro Cero Millas Mis amigos El show de Puerto Rico gana para eventos Está listo para su actividad Y este sábado, atención Cataño Puerto Rico gana el show Va a estar este sábado a las 8 de la noche En lugar frente marítimo En Tarima Edwin Rivera Sierra Una actividad bien bonita De parte de la Administración Municipal de Cataño Su alcalde Julio Alicea Basallo En Tarima Show de Puerto Rico Gana las mismas 8 Mariachi Jalisco Va a estar a son de guerra Tributo al gallo Así que este sábado Vaya para Cataño Que miren, vamos a estar con ustedes Vamos a regalar premios en efectivo Nos vamos a tirar fotos con ustedes La va a pasar bien Se va a reír un montón con nosotros Este sábado para Cataño Puerto Rico gana a las 8 Yo voy a una pausa Pero vengo rápido Este Puerto Rico gana Última oportunidad de entrar a telemundopr.com Puerto Rico gana Puerto Rico gana Gracias por ver el video.